Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero en línea. Yo soy su servidora Mayra Galván. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja es una institución permanente de asistencia privada de utilidad. Proyecto con ustedes, fue con ustedes. El primer canal de noticias por internet. TVGAPI. Un saludito muy especial a toda la gente que está yendo TVGAPI. Yo soy Mayra Galván, el día de hoy con la información más importante, así que quédense con nosotros para conocerla. Reporto Secretaría de Salud, 1,660 casos y 222 muertes de influenza en México. Brota otro incendio forestal en otro condado de California. Se reduce el índice de adicciones en jóvenes tamaulipecos. Y en los espectáculos, Guy Ritchie prepara a Sherlock Holmes y contempla a Brad Pitt. Esto y mucho más en su noticiero en línea. No se despegue. Para dar inicio con la información, le comento que la tasa de desempleo en México se mantiene como una de las más bajas de los países con desarrollo similar, como Brasil, Chile y Argentina. Así lo afirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Destacó que en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual México pertenece, la tasa de desempleo fue superior a 8%. La STPS destacó que dicho incremento se debió a una mayor participación de los jóvenes que durante el periodo vacacional presionan al mercado de trabajo en busca de un empleo temporal. Y bien, nada más por otra parte, le comento que la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este pasado lunes se confirmaron 27.660 casos de influenza en México, de los cuales 222 personas fallecieron. En un comunicado precisó que de las 222 muertes, 87.4% presentó tos, 86% fiebre, 75.2% dificultad para respirar, 52.7% ataque al Estado General y 49.5% espectoración. La dependencia dio a conocer que poco más de la mitad eran mujeres y 49.5% hombres y 71.6% tenían entre 20 y 54 años de edad. Asimismo, precisó que las 32 entidades federativas tienen casos confirmados. La mayor parte se concentra en Chiapas, Distrito Federal, Yucatán, Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Continuando con más, tenemos que con la confirmación de 325 nuevos casos de dengue, Jalisco acumula 1.259 del tipo clásico y 149 hemorrágico. Así lo informó la directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Jalisco, Elizabeth Ulloa. La funcionaria de esa dependencia explicó que estas cifras llevan a la entidad al sexto lugar nacional, hasta la semana epidemiológica número 36, que comprende del 6 al 12 de septiembre. Cuando todavía no ha podido ser contenido el enorme incendio en el norte de California, que comenzó el 26 de agosto pasado en el Bosque Nacional, nuevos incendios encendieron la alerta al sur del estado. En medio de la temporada oficial de incendios, la máxima alerta fue lanzada desde muy temprano por autoridades locales al ser pronosticado un clima cercano a los 40 grados centígrados, vientos de cerca de 100 kilómetros por hora y una nula posibilidad de lluvia, pero brotó un nuevo incendio en el condado de Ventura. Y a pesar de que ya se combatió por más de 200 bomberos, destruyó más de 60 hectáreas en una zona de colinas cerca de Fillmore. Y miren nada más el porcentaje de jóvenes que consumen algún tipo de drogas, alcohol o tabaco, se ha reducido considerablemente en el estado. Lo anterior lo afirmó la presidenta del DIF estatal, Adriana González de Hernández, durante el programa Lánzate a Vivir, impulsado por el DIF Tamaulipas, y en el que se realizan acciones para la prevención y tratamiento de las adicciones. La Procuraduría Federal del Consumidor reportó que durante el programa de Fiestas Patrias se enfocaba a detectar violaciones en la venta de bebidas alcohólicas, no se detectaron irregularidades. En total fueron cinco los comercios visitados a fin de constatar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas aplicables, información comercial y precios a la vista. Y en los espectáculos te parece que Guy Ritchie ya prepara la secuela de Sherlock Holmes, pero esta vez posiblemente sí cuente con la participación de Brad Pitt, de acuerdo con la publicación de Hollywood Reporter. Hace tiempo corrió el rumor de que Brad Pitt actuaría de último momento en la primera parte de Sherlock Holmes, en donde interpretaría al enemigo de antaño del famoso investigador londinense, el Dr. Moriarty. Sin embargo, Ritchie negó tal especulación. Para esta entrega, Ritchie negocia con Pitt y se espera que se concrete su participación. Hasta ahí con la información para el día de hoy, soy Mayra Galván, me despido, decíndole que la pase bastante bien en este día, disfrútelo bastante, el clima está bastante agradable, así que a disfrutarlo. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!